El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió la emergencia tras la explosión en un cable de alta tensión en el sector de la avenida 52 con carrera 20. El Capitán Alexander Díaz entregó reporte del hecho. Bueno, pasadas las 2 de la tarde nos informan del sector de la carrera 20 con 52, donde escucha la comunidad una explosión y hay un desprendimiento al parecer de un cable de alta. Inmediatamente desplazamos nuestro personal con la maquinaria, al llegar al sitio encuentra un cable arrojando chispa, energizado completamente, se hace el acordonamiento y se hace el reporte a la línea de la ESA, donde afortunadamente llega el personal de la ESA, rápidamente hace el corte de la energía y nosotros podemos extinguir el fuego pequeño que había en la punta de este cable energizado. Para atender esta emergencia fue necesario una máquina con 3 unidades bomberiles. El hecho no dejó personas lesionadas o los daños materiales. El organismo de socorro hace recomendaciones a la comunidad en caso que situaciones como esta se vuelvan a presentar más adelante. Aquí unas recomendaciones, es muy importante que las personas tan pronto vean esto se alejen, ya que el cable sigue con energía, sigue energizado y que nos den aviso oportunamente a nuestra línea de emergencia o en su efecto directamente al personal de la electrificadora. Nosotros lo que hacemos es llegar a hacer acordonamiento completamente para que las personas o el tráfico no tenga de pronto algún riesgo y esperar a que hagan las maniobras del personal de la ESA. Aún se desconocen las causas que provocaron este estallido y que generó alarma en este sector de Barranca Bermeja.